hola hola chicas muy buenos días hoy es jueves 11 de julio y bueno chicas hoy ahorita son las 7.55 yo voy en rumbo a echarle gas a este carro porque necesita este porque estoy por rumbo a mi preoperatorio chicas ya se llegó el día casi una mañana estoy tan excited ansiosa y nerviosa pero más excited este pues si ya llevamos para allá son las 7 56 ya van a ser las 8 porque es una hora y 13 minutos pero ya ahorita en la mañana con el tráfico del trabajo de la gente que esté necesita ir a su trabajo ya se hace así como que bastante tráfico entonces no me quiero quedar atorada en el tráfico ya vamos para allá voy a poner la dirección me dijeron que tiene que ser ya las 10 tengo dos horas para llegar so como 40 40 minutos les sobra ya pero esos 40 minutos estoy dándola para el tráfico because you never know so este más en detalle les voy a estar explicando algunos inconvenientes que estado que tuve con con habana habana las todas las las este no sé si les comenté en otro vídeo chicas pero habana sus coordinadoras están al punto son muy amables yo no he tenido ningún problema con ninguna de ellas este incluso ahora que me movieron a iconic cosme de exceso que dicen que ellos son afiliados ellos trabajan juntos tienen los mismos doctores algunos no todos este la esta coordinadora ha estado ha sido muy buena conmigo me han contestado en instagram en email no es como los de vixen y los de 305 lo siento pero ellos son muy no no me contestaban o sea la mujer había días que no me contestaban no sé ay no sé no sé ay no era un despapalle pero bueno yo ya voy para allá tengo que echar gasolina llevo mi cafecito yo no voy a no voy a desayunar voy en ayunas y este voy a buscar la dirección que me mandaron porque i don't know where it is aquí está tengo que echar gasolina y no sé por dónde irme si irme por acá o por allá i don't know oh ya es una hora y treinta minutos me está llevando por la turnpike si me voy por la turnpike es una hora y treinta y dos minutos me ahorrarían dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve nueve siete minutos por turnpike me voy por la turnpike porque por la 95 hay mucho tráfico yo estoy en lakeworth road en la mera calle el encuentro ahorita y yendo para allá voy a tomarme a toparme con con la trampa y porque para allá es a 95 solo voy a poner aquí en mí y aquí en mi carro llego a las nueve y media so thirty minutes before time I want to be on time porque si no they're so no quiero que me digan ay ya está tarde o lo que sea no sé si les había comentado chicas este mi BMI con el otro doctor estaba muy alto entonces no me pudo tomar mientras vamos estamos acá platicando chicas este mi BMI no sé si sabes por aquí les voy a estar poniendo que significa BMI pero la cosa es de que mi BMI estaba muy alto no muy alto por un punto me dijeron nada más por un punto nada más por un punto no me quisieron tomar yo estaba tan excited pero saben que por 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 like some reason pasan las cosas por cualquier razón solamente Dios sabe yo confío en Dios mi mamá ya le estuvo orando por mí este yo he estado como que al pendiente de las cosas de mi mamá yo le he estado llevando sus cosas ayer la llevé a una cita que tenía porque ella le están haciendo la van a llevar para hacer la transferencia de la van a poner en la lista para la transferencia de riñón y entonces este que les iba a decir ella estuvo orando por mí me estaba orando dice que por algo pasan las cosas Dios sabe por qué entonces si Dios sabe por qué Dios siempre me tiene cuidada así me pasó la vez pasada con con no me acuerdo esta otro lugar donde me lo iba a hacer antes de 305 de Vixen Plastic Surgery porque 305 y Vixen son al igual afiliados yo no sé ahorita yo sé que hace en ese tiempo que yo me lo hice en el momento de COVID sí pero y también Iconic y Avanas Plastic Surgery usan casi el mismo el mismo portal como el portal para poder para subir tus tus cosas tu como se llama para método de pago o sea como todo lo que está el font y todo conoces el website es casi igualito normal lo que cambias el nombre arriba del logo de la de la de eso me entienden so este entonces vengo a echar gasolina cause you know what I mean where's my turn right onto Florida 802 West Lake Worth Road voy a echar gasolina diesel porque mi carro corre con diesel no con gas pero siempre le decimos ya estamos acostumbrados a decirle gasolina pero no es gasolina si le echo gasolina a mi carro se queda allí pero si este ah que les iba a decir ah el doctor me dijo me dijeron ay no era un desmadre en otro video les voy a estar hablando que es lo que me dijeron y todo el desmadre si ustedes quieren saber yo se los hago en un video específicamente hablando de todo mi cirugía y mi proceso y todo eso pero long story short no me querían tomar porque mi VMI estaba muy alto yo les había yo comentado y llamado dos veces que si estaba bien y cuando me agarraron mi depósito me dijeron no ya you're good me dijeron you're good y yo les dije la fecha que yo quería mi cirugía cuando me agarraron mi depósito o sea como chingados yo voy a bajar de peso tan poco tiempo voy a bajar 15 libras a lo mejor si pero ya después ya eran como like 12 days before no no me acuerdo muy bien porque hice hice el proceso en mayo mayo enero febrero marzo abril mayo junio ya este hice hice no se como que yo traté de bajar de peso pero como que a mi me da mucha ansiedad chicas me da mucha ansiedad y yo sufro de depresión y de ansiedad ansiedad chicas me da mucha ansiedad y quiero estar comiendo y cuando siento como que mucha presión como que a mi me da ganas de comer y entonces este cuando estoy como que muy nerviosa me da ganas de comer y todo eso entonces este I was trying to lose weight yo bajé de peso si bajé yo pesaba 200 libras cuando yo hablé para hacer la cirugía yo pesaba 200 libras bajé hasta 195 como como 5 libras y chicas bajé como 7 libras pero ya después se me hizo un poquito difícil con todo lo de mi mamá ya no pude ir a hacer ejercicio y eso como que me tenía muy frustrada pero este yo dije el mes de junio ya el mes de junio yo no pude si junio traté iba traté pero no lo bueno que no subí de peso ahorita estoy en ayunas para que no se vea como que tu sabes este el gran peso y no voy a comer nada para cuando me pesen me entienden para que se quede ahí a 195 porque es lo que peso 195 o sea 193 luego este me ando pesando pero si bueno me voy a poner a echar diesel y luego las veo chicas saben que creen fui a echar gasolina bueno me salí a echar gasolina ya ya es como ahorita ya son las 9 34 de la mañana llegué como que 30 minutos antes de la hora pero that's good es lo que quería hacer pero se acuerdan que les dije que iba a echar gasolina me salí y you know I scanned my card para echar gasolina así como que no me gusta meterme adentro de la gasera pero no funcionó si me tuve que meter adentro pagué puse 40 pero es que es que yo por estar buscando cosas en mi teléfono y cosas así texteando con mi esposo chequeando algunas cosas me metí en mi carro a hacerlo y estaba haciendo eso y agarrí y me fui que menza soy ay no dios mío que que cosas yo dije ya me di cuenta hasta que ya venía en el turnpike y mire mi el tanque dije no sé quién me puse a pensar dije I'm so stupid like oh my god estoy bien menza este y dije bueno dios sabe por qué pasan las cosas yo ahorita en este at this point I'm like saying dios sabe por qué pasan las cosas so que la persona que iba atrás de mí que estaba esperando que aproveche esos 40 dólares y no a lo mejor lo necesitaba más que yo yo también lo necesito I'm broke I need money porque es que es que chicas yo tengo el dinero para pagar ahorita los 100 y 125 son serían 225 por ahí por el examen de droga y el examen de los pechos otra examen de pechos que me van a hacer pero no sé si vaya a necesitar 600 dólares más para el salesaver lo que les estaba ya comentando so estoy un poquita como que like me voy a llevar sus chicles de mi esposo ojalá que no ojalá que no ojalá que no porque ay y mi esposo me dio la tarjeta y todo eso pero no sé si van a necesitar cash no traigo más cash oh my god ya ni pase al banco so ya llegué aquí llegamos aquí estamos somos mi carro está bien sucio chico hoy un gallino gallos no sé vamos chicas acompáñenme este es el fit vean no sé si pueden ver pero vamos hola hola chicas buenas tardes son las 6.51 ya salí de la operación me hicieron lipo en la papada estoy hinchada lipo en los brazos así es espérate mami así salí vienen mis hijos aquí conmigo aquí está Mayele mi esposo Mayele Johanna y Victor salieron a la farmacia comprobarme mis medicinas duele mi pecho y tengo muchas en mi boca la siento bien seca lo único que duele lo que me está doliendo bastante es mi panza lo de arriba y mis pechos me duele bastante abajo es lo que me pasó la vez pasada con la primera cirugía abajo de mis pechos me duele como que mis pechos están aquí abajo aquí abajo me duele la cortada no me duele nada más que me duele aquí en esta parte abajo de los pechos esta vez miren chicas el doctor ahorita estoy hinchada pero ese doctor si me hizo toda esta parte de aquí y me dijo que no me iba a poner la faja ahorita porque my mouth is so dry mi esposo le dije que me compré agua de piña y me compró un smoothie no sé si pueda yo tomar esto no me sabe no me sabe nada y me compró un caldo de pollo aquí está pero yo no quería con sopa con sopa porque es me pusieron mucha como sopa y es mucho carbs yo quiero que me pusiera más pollo I need more protein por eso es que le mandé ahorita es que me comprara este protein premium protein y body armor drink ahorita me veo como perra atropellada pero ya lo veo perra operada aquí les paso de Maya y ella quiere vlogar oh my god yo no me había visto mis brazos tampoco no me pusieron nada en los brazos porque me dijeron que haya the drain no no yo ¡Suscríbete al canal! Now, um, my mom told you guys, and I think then we're going to go to the hotel after this, I don't know. Mommy, are we? Okay, yeah. Okay. Also, I want to show you guys what I got. I don't know, wait. Let me show them. I got some ordinary skin care. I got this ordinary. This. Definitely recommend it. Mommy, shut up. Okay. Ahorita, como perra atropellada. Pero al rato, como perra empoderada. I don't even... I want my baby 40. Ahorita, como perra atropellada. Pero al rato, como perra empoderada. Ahorita, como perra empoderada. Ahorita, como perra atropellada. Pero al rato, como perra empoderada. It's so ordinary. Ahorita, como perra. I only have one little rayita for my camera. Ahorita, ahorita, ahorita. Okay. Here. I didn't even know if I brought. Hola, chicas. It's over 7-22. We've been roaming in Miami for a few minutes. Like 30. You know last time you did your surgery, though? It was Johanna's vlog. Es que no encuentran las medicinas En la Walgreens You guys went to Walgreens right now? Huh? The other pharmacy was Walgreens No lo tenían ahí Es lo malo chicas Es lo malo Entonces ahora me recomendaron Me veo bien hinchada chicas Me recomendaron este Agarrarme las tadeno de 650 Es lo que me está ayudando ahorita No como la vez pasada que yo ya me sentí a morir Y este Mi esposa ahorita llegamos a otra Walgreens Para ver si tiene las medicinas Y me agarró un body armor Tienes que Focus the camera good Don't be shaking it so ugly I know Y estaba comiendo Y estaba comiendo mi cacao de pollo Pero no No se me revolvió la panza Me duele Y todavía no Me hicieron La lipo Todo está acá chicas Vean Acá siento Hasta acá La vez pasada No más aquí El doctor me hizo aquí Y no me hizo todo este El perfil Y esta vez Sí chicas Ahorita se ve Se ve hinchado Pero ya luego con la faja Y todo eso se va a quitar Y Acá viene Joana Mayeli Hold on I think I might be recording Look We're here Me and Mayeli Victor in the back And It's your cutie booty Is over there First We went to We went to We went to McDonald's After McDonald's We went to Target Target Then after Target We were waiting Outside this place Then we picked My mom up From there Then we went to A Cuban Restaurant And Then Walgreens Then Two One of the Walgreens Because I didn't have My mom's medicine there I think Much Lucy See what's It has battery Yeah it has battery Full battery So it's It's Muck bang Muck bang Muck bang I'll record you I'll record you Muck Muck bang Muck bang Muck bang Wait Wait Make sure It's like Literally Straight On my face It is Straight Muck bang Did he Dirty This Womp 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 Mmm You have to record it Here's my dad My mom And What's here You know a flashlight There's no good light in here The baby's sleeping There's boats There's a car right now Puff 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 Puppies And we got 80 100% Of it I just saved myself 150 bucks The ladder came in handy Yeah Like the Ice cream The banco The banco That's a good thing We should've got the pink The pink one The pink one Would've been better No that one's perfect Oh okay I love my security Toilet people Stick It was like the perfect size Or what Yes It takes me right Like on the level Of the jeep Okay Oh you look so red Look over here Look over here Oh 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 They took me to this room After I got up They took me to this little room Do you know No You don't have a lot of memory To the guy Oh yeah I'm looking for more body armor For my mom Okay Okay I can't find it There's nothing I can't find the body armor No Uh oh What's that inside You know I don't think they have body armor Oh Oh They have mochis I want them to look at the mukbang Will you get them home with them? Ooh Ooh Shhh 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 Oh my god Shhh 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 Mess that's Shhh Sp Maz me da pena guys, I'm scared ok, vamos see you cuando vamos a Walgreens we're at a different place but this time it's not a Walgreens there's people behind us I want to show them my dance oh I got another one I got another one ok so my mom doesn't need anything she doesn't need anything she don't need nothing can I record a few please no, because she's going to burn out of battery and mom doesn't have a lot of memory so but you're recording right now I know, but it's not ending hold on my mom doesn't need anything so we just came down here to walk around and look around and I'm degressan when we get to the hotel I always want to take you're a dog they're like, how bad are you, baby? got him hey lift up your pants you're not a gangster no, you need to call I know what are you doing I want to do well asegurado Done how old are you have your I need to call to be quiet you're at Home help me ¿Puedo ponerlo en el chiquito o no? ¿Puedo ponerlo? Puedo ponerlo Te vas a desnagar No tienes la llave ¿No tienes la llave? ¿No tienes la llave? Cuatro culitos a mí No, no tienes la llave Si No hay una llave ¿Puedo ponerlo en tu casa? ¿Puedes ponerlo en tu casa? Oh, we got you this too We got it from the car ¿Puedes ponerlo en tu casa? ¿Puedes ponerlo en tu casa? No, no, no Espérate, no puedo bajar gracias no sé cómo que me duele me duele mi espalda no sé si era por el peso de los pechos y obviamente que estoy hinchada esta vez no me pusieron la faja en la en la papada porque me dijeron que hoy me la ponen también no tengo faja tengo como una una cosota hasta se ve bien hinchada que me van a ser como un coso aquí no sé está está sec esta cosa que me pusieron y tengo los jeans acá estos drenajes todavía estoy hinchada del líquido que ponen acá tengo el otro tren de este lado treno más si yo soy lleno el doctor me dijo que caminará traten caminar pero me duele mi espalda no sé por qué mi esposo me va a traer con johanna me trajeron avena y yogur y mi proteína pero no tengo hambre estoy tomando mi para hidratarme de ayer a hoy ya me este es el tercero que me estoy tomando y este son las ocho veintisiete y tengo mi pia para las nueve y eso ya ya tenía que haber estado allá chicas no es ese ellos se fueron a desayunar creo que mi esposo me va a ir a dejar ah acá está mayeli esmeralda no quisiera desayunar oh no no voy a desayunar se la llevaron oye mayeli no quiere comer y aquí estoy en este aquí me dormí chicas ese lo rimé por acá y me puse mis pies por arriba me dormí sentado aquí 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 me dormí sentada aquí vean y si ese tiene un sillón aquí un sillón es como una L-shape me dormí en este lado y eso es un queen size pad y arriba esta una mattress que compramos que es inflable y le pusimos ya pero ya a ver si estos se apuran porque ya tengo que estar allá es de aquí al allá es nueve minutos pero ojala que se apuren no 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 tu No no si no que ros i'm gonna be going to the other room because i know these tiggers are gonna be looking so i just came inside my room right now and i'm i'm gonna show you guys my cards wait so get out get outside i didn't even show them my cards let me do it here hurry up okay save here and i'll go down here hey i thought you did it okay you messed up the camera how hello 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 guys how are you i am here oh my god look at my family this is day what i am here 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 oh my mother i am here i am here my sister has been helping me a lot with her sister with me helping me to lift up this 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 the second day she baths me the first day she baths me the massage therapist Me pone la faja Con la masajista She washed She washed her water for two days I washed her water for two days Yeah So there's no way Yeah, two days Two days, two days So There's two days There's four There's my So John Casi no me pueden ver Porque Estoy acá en la esquina Por la luz Contra luz The light Much better Allí están, mire Ya me pusieron la faja That is so long Tiene como una miguita Mi camera Has like Sugar ants Like sugar ants The sugar ants The little ones Y bueno, aquí estoy, chicas Todavía estoy hinchada Pero menos deshinchada Del primer día Gracias a los Masajes Que me está dando De la cirugía Y pues aquí Aquí me duermo En ese sillón Y así como estoy sentada Me duermo Pero más cómoda Pero más cómoda Mi mamá Me ha ayudado Me clean My house Feed my kids Wash my clothes And everything She's been a big help too Mi hermana también Estuvo aquí Dos días Saturday and Sunday Oh my god Look what she's been eating Where's she from Where's she from I don't know She's happy too What are you doing It's me girl Ew, what is that Look And if it's chocolate Smell it Do you want to taste it? Just smell it Look, she's near you Don't smell it My little pony My little pony Go Oh, she already saw the camera She's got the camera She's the camera, baby ¿Ya viste la cámara, mi amor? ¿Qué lindo? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Jugar y guardar tus juguetes ¿Qué dices? ¿Qué? ¿Qué dices, mi amor? ¿Qué? ¿Dónde está M? ¿Dónde está Peekaboo? 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 Oh, no, 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 no Uh oh Take it Let me cover it ¿Qué, mi amor? ¿Qué, mi amor? Qué besito ¿Qué quieres? ¿La cámara? ¿Sí? 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 No, 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 no au a la banda Prima Needs and toes. Needs and toes. Help. Auntie, that's me. Peek-a-woo. Daddy. Daddy. You're already pooping. Uh-oh. 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 Yeah. Daddy, daddy, daddy. Oh, uh-oh. Esma, one at a time. Oh, she's stacking them up. Oh. Yeah, she likes to stack them up. Bring them in the middle. Huh? Bring them in the middle. Oh. She's doing it wrong. She's doing it. She's doing it. Día 9 de. Día 9 de mi cirugía. Después de mi cirugía. Aquí estamos. Esmael lo está pegando. Acá está Víctor. No, 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 no. Día 9 de mi cirugía. Y yo estoy aquí. Y yo estoy aquí. Estoy aquí sentada. No puedo moverme. Ah, sí, se puede. Yeah, yo puedo moverme mucho mejor. Look at my... She's like, who are you talking to? She's coming over here. Like, I want to talk to them, too. Oh. Oh, she's eating something. She's eating something. Eating something? Please come and get the baby. That's illegal, Esma. You can't be eating stuff from the floor. No, I need it. Come. Come. No, that's a lot. I'm going to put it on her too. What is she eating italki? She's rubbing. Un changuito, yo no sé. A Vitor le puso, le gustó. Sí, sí, le gustó. No? Yeah. Esa niña... Todavía no quiere caminar. Es una huevona. No? 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 Stay on that side, stay on that side to see if she goes over there. Yay! Uh-oh, 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 uh-oh. Uh-oh. Jinx! Yay! Bravo! Uh-oh! Uh-oh! Uh-oh, uh-oh. Jonathan! Come! Come, come, come! Dale! Yay! Oh no, no, no! Dale! 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 no tienes que caminar gorda me gusta el pedo llámala otra vez cuidado con sus manitos papi vamos no se queda tiradita otra vez no 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 Hola chicas I know I look hella funny Bien chistosita Con Con esta faja de la cara Pero me tuve que poner Una chiquita porque la otra que tenía Estaba muy grande Ya me quedaba Esa es mediana ya me queda Y es mejor que te quede así apretadita Para que Porque todavía tengo como que líquidos aquí Yo me estoy masajeando chicas Les cuento Estoy dos semanas Post up A ver déjenme Déjenme buscarme Mi tripod Porque ayer le dije a Victor que me lo recogiera Que estaba en el piso Hoy anduve como que media Activa A ver déjenme acomodar esto Ok chicas La mañana me levanté Me hice un desayunito Se lo estuve mostrando por Por Tik Tok Voy a hacer unos tacos Chicas Me siento mejor Aún todavía estoy hinchada Del vientre Déjenme mostrarles un poquito Vean Esta faja Esta faja me queda grande Pero me la tuve que poner Mira Mira Me la tuve que poner Porque La otra No me queda A mi Esta sucia Mira Esta grande Me queda grande Pero Lo que no me gusta Esta faja Chicas Es que La área de la pompi Esta Muy No me gusta No me It doesn't shape up My Esa me la tuve que ir a comprar La señora de la La señora de Que me hace los masajes Que Me hice 10 masajes Déjenme comentarles algo Yo dejé de hacer los masajes Con ella Porque Yo no contaba Que me iba a cobrar Por los brazos Chicas Yo pensé que era todo O sea Pague 2000 dólares Porque Me cobró 100 dólares Por masaje Y yo pensaba Que en eso Incluía La papada Y los brazos Pero no Y pues Me tuve que hacer Los 10 masajes Con los brazos Porque pues Me tenía que drenar Y pues Tuve que pagar 10 mil dólares Y Mi amiga Me regaló Dos más Porque ella fue La que me la Recomendó Me regaló Dos más Y le agradezco De todo corazón Este El bonito gesto Que tuvo conmigo Mi amiga clienta Primero fue mi clienta Y pues nos hicimos amigas Y nos llevamos Súper bien Y este Le agradezco Que ella Es una de mis Para decirles Mi número uno Mi clienta Número uno Que viene Como a veces Viene tres veces A la semana Depende En las fiestas Pero está bien Que te pines Te voy a hacer tacos ¿Puedo hacer Conmigo conmigo? Esto va a ser rápido Flaca Si es rápido Entonces Hacemos 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 Así Agárrala Así Porque Es Hacemos Ya En la mañana Hice Huevitos Huevitos Esmeralda Con Waffles Pero Esto Ya Lo voy a tirar Porque Estaba Acá Fuera Kids Am I Right Victor Está Castigado Chicas Porque Déjenme Contarles Victor Me llamaron Hoy Y me dijeron Que Va a reprobar Tercer Grado Entonces Tienen que Repetir Tercer Grado Falló Este Él Estuvo Yendo A Sam School Y le dieron La segunda Oportunidad De tomar Este El Examen Y Lo Falló Pero Cuatro Está Enojado Me dijo Que le quitará Todo Las Este El El PlayStation El Telefono Y pues A mi No me Acerca Ese Niño Debo que Puro Palazzo Los burros Entienden Nada más Que no es burro Tiene que entender Pero bueno A ver La Capito No 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 Entonces Entonces ¿Qué Mami? Ok So Victor Quiere Unas Tostadas Con Crema ¿Es Para Para Todos Mami Junior Le Tostadas Con Crema El Dos Vienos Exigente ¿Por qué No se Las Hecho Todavía Todavía Mami Ok Did Dad Actually Name Us Yeah Because People Say That The Government Names You No You Can Name Your Kid Poop If You Want To Don't This Is Them Um Aquí Estoy I Really Want To Victoria Victoria Yeah Wanted Name Victoria Es Que Mi Esposo Nombró A Mis Hijos Menos Esmeralda Esmeralda Yo Le Puse Su Nombre Yo A Mayeli Le Quería Poner Victoria Pero Mi Esposo No Quiso Porque Es Que Mi Esposo Se Nama Victor Y Victoria Tiene Un Nombre Es Bonito Y Tiene Un Bonito Significado Vitor Dios I Wanted To Jonathan Victor Doesn't Look Like Jonathan Yeah Yo Victor Le Quería Poner Jonathan Jonathan Yo No Le Quería Poner Alexa Y A Mayeli Le Quería Poner Esmeralda Pero Victor Mi Esposo No Quiso Quería Que Le Gustaba Su Nombre De Su Hermana Su Hermana Se Lama Nayeli Su Hermana Pero Dijo Hay Que Darle Otro Toque Diferente Hay Que Ponerle Mayeli Con Tu Inicial Tuya Y I Ok Ok Sabian Whatever My fourth grade Teacher Called My Jelly Pollo Ten Like My Jelly My Jelly My Jelly My Jelly You Her Jelly Victor Ten Y Y Entonces Alla Estatus Estas Can I Let it Sit Yeah Let it Sit For A Bit Mayeli 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 So how do you feel that your summer break is almost over Mayeli? You want to go back to school? Mayeli perdió su teléfono antíé, entonces anda sin teléfono y no tiene nada que hacer, entonces está viendo películas y así. Y acá está Victor Junior, de exigente, leyendo sus tostadas con crema, que ahora no se está bañando, esmeralda con la cama, no, it's fine like that. Y esmeralda a cara la estaba pegando Victor Junior, aquí está mi bebí, aquí está mi bebí. Thank you, plesiosa, milena. You saw what you did. No, no. Okay, let's turn it off because we're going to get copyright with your little Coco Milen. Bye. Okay, chicas, oh my god, it looks so funny. I look funny. I need a bigger tripod. Bigger tripod. Me voy a hacer una avena, en la mañana me hice dos huevos, aquí está yo, no. Me hice dos huevos, así como que en el comal, sin aceite. Y dos, my hair is so nappy, look at this. Me hice dos panes de 45 calorías cada uno. My hair, my hair is so beautiful. Hold on, I'm just, I will say, like this, what the hell are you doing? It looks creepy. I want mama. Espera, Victor. What is that, Maya? May me go back, I didn't even eat nothing. What time it is? Three. I don't eat a waffle. P.M. A ver, compa. Y voy a, este. Where are all the juices from? No, you can't throw the juice out. It's not oil. Y este con mitad de un aguacate. Y ahorita me voy a hacer una avena, que es hacer mi comida de mediodía. Y eso es lo que me voy a hacer ahora. I love these. Well, ve a hacer eso. Van a, van a hacer tacos. ¿Vieron? Oh. ¿Por qué hay agua en ahí? Porque, that's how it is. ¿Puedo mostrarles mi nuevo set? ¿Ah? Sí. Ahorita no, primero van a comer y que van a oler a comida tus cosas. ¿No hay una wallpaper? ¿Ah? No. ¿Qué? 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 I have the wallpaper in my, in my Chromebook. It's, it's three. Ah, stop. It's, it's three. Real six. Me voy a hacer mi avena. Le echo, este, leche de almendra de 30 calorías, pero mi esposo solamente me encontró el de 60. Y el que, es el que voy a utilizar. That's all good. Los niños van a comer tacos. Ayer mi esposo fue a comprar la carne y, este, compró tortillas porque yo todavía no puedo hacer tortillas porque me duelen a brazos. ¿Qué? ¿Están ahí? ¿Están ahí? Deja de salir. ¿Hay más de... ¿Puedo stop interruptingme, please? ¿Huh? ¿Me? ¿All of you guys, stop? ¿Por qué? ¿Por qué? Y este, entonces, este... ¿No me watch TV? Sí. I'm watching TV. No, you're over here doing the food, Mayeli. ¿Por qué no puedo hacer yo tortillas porque me duelen los pechos, chicas? Johanna puede hacer tortillas, pero pues, este, se tarda un montón. Tiene que ser un poquito más rápida, pero sí lo sabe hacer. ¿No sabe hacer tortillas, Johanna? Pero pues, si el papá le compró ayer tortillas, ya, vamos a hacer tortillas. Mi hija dice que porque tiene mucha agua es que porque sale agua. Sale agua. No, 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 no. I no, no. No, no, I don't know. It's going to have to evaporate. Because if we take the juice out, it's going to be plain. We're going to keep that salt, so that they're making it better. Can I add a little bit of salt? No! It's going to be salty. This carne already comes seasoned. With salt and all that stuff. What? It's like the chorizo, kind of. Mami, ¿por qué se dice que las personas tienen unseasonado de carne? Yo no sé. Ok, chicas, les voy a estar enseñando lo que le pongo a mi avena. Mi avena ya está. Es la avena instantánea. Sin nada. Así plain. Vean, le pongo un poquito de leche porque así no me gusta mi avena. No me gusta así más suda. Me gusta como que si fuera como arroz con leche. ¿Me entienden? Pero les voy a enseñar lo que le pongo a mi avena. Primero, pues, voy a ocupar la mitad de plátano que que mi hija no se comió en la mañana. Y ya nada más le quito esto. Dicen que es malo, pero, girl, me gusta cortarlo en cachitos porque me gusta como que comerlo así como que bien finito todo. Casi. No bien fino todo. Le pongo esto a mi avena. Una manzana. No toda. Yo creo que un cuarto de la manzana. No. No he pongo el poquete. ¡Eso no va aquí, Victor! ¡Tiradle de la basura! Primero me lava tu plato. le voy a poner este pedazo nada mas este pedazo y me gusta con la casca y me gusta bien así. Me gusta ponerle un poquito de walnuts de nueces, pero las majo con mis dedos, como que las rompo un pedacito. Así. Así, como una y un poquito de almendras como en cachitos, así. Y una chica en Facebook me dijo, en vez de Splenda, porque le ponía la Splenda para darle como un sabor dulcecito, ponle miel que te va a encantar. Entonces, miel así natural. Entonces, esta es la que yo le pongo. Yo nunca lo había probado así. Y me encantó. Sabe tan rico, tan delicioso con la miel. Ok. Y un poquito de canela. Ay, me pasó un poquito. Y pues, ya nada más le pongo un poquito más de leche. Un poquito más de leche. Como les digo, no me gusta, no me gusta tan masudo. Me gusta que esté como con un poquito, como que si fuera arroz con leche, porque si está como que muy masudo, no me gusta así. No, pues no sé, no sé, no sé. No, no, me gusta que es como que se pareciera como arroz con leche, casi, no tanto. Hasta más con leche, pero I think Y pues sí, eso es todo Esto va a ser Mi cena de hoy Mi noche más bien Ya en la cena me voy a hacer un batido Mami, cuidado con la niña No vas a... Begin by reading your mind